hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno ahora se pueden sentir como el piloto de este magnífico ferrari 512 m bueno desde luego llevar a fondo uno de los coches tipo b12 de la era dorada de ferrari en los sport prototipo es completamente un desafío y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno aunque los ferrari 512 nunca triunfaron en las 24 horas de le mans tanto el 512 s como el 512 m si se ganaron el recuerdo de los fanáticos y bueno y es que además y es que aparte de coprotagonizar quiere decir la película alemán junto al legendario actor y piloto estima queen esto ambos modelos ferrari se forjaron su propia leyenda con victorias y actuación igualmente memorales lo que fue el crepúsculo de la era dorada de los capitaneados ponen su ferrari y las competencias de sport prototipo y bueno y ahora tal como muestra este este reciente vídeo grabado desde una casco cámara no no perdió ni un ápice del encanto que derrochaba en el año 1970 y bueno a principios de este mes el piloto de la categoría lmp2 alex brandl hijo del legendario hijo del legendario piloto británico de fórmula 1 y periodista martin brandl grabó una vuelta de prueba con un 512 m precisamente al trazado británico de donington park y bueno recordemos que donington park de hecho tuvo una sola carrera fórmula 1 en la historia precisamente en el gran como el gran premio europa la temporada 1993 en la que cena largo del fondo de la parrilla hasta llegar a la y remontó hasta llegar a la primera posición y ganar esa carrera y bueno el desafío de bregar con un automóvil bastante potente y básico al mismo tiempo se puede apreciar en cada curva que toma siempre acompañado por el rugido de su motor tipo b12 que en tiempos decía que tenía como potencia 618 cb y bueno un número que parece respetable aún para los estándares de hoy en día y así es y así es porque apenas le separan 65 cb de lo que clara el actual modelo el actual modelo 499 p también de ferrari el coche prototipo italiano que ganó la reciente versión centenario 1023 de la 24 horas de le mans y bueno este ferrari 512 m corrió en aquellos últimos días de avance masivo neumático motores aerodinámica a caballo entre los años 1960 y 1970 esos desarrollos culminaron con los dos automóviles definitivos de 1971 que fueron estos ferrari claro el porsche 917k y bueno puede que los del imperio rojo jamás conquistara la competencia que más importa pero sus profulsores tipo b12 de 5 litros seguirán emocionando en la competencia histórica por muchos años y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao